Diana González debutó en la Liga MX Femenil el día 23 de julio del 2018, siendo su primera temporada en la apertura 2018, donde disputó 7 encuentros y logró marcar 4 anotaciones. Fue sin duda una pieza clave para el primer y de momento único campeonato de las azulcremas, donde se despacharía a las felinas de la Autónoma de Nuevo León con un par de goles en la final, uno en la ida y uno más en la vuelta. Dentro del artículo americanista, Diana siempre será recordada por la huella que dejó dentro del clube y por ser nuestra eterna capitana. Diana, siempre volarás con nosotros.